La alta concentración de cobre y otros metales pesados detectada en la treintena de cuerpos exhumados en el extremo occidental de la fosa Pico Reja del cementerio javillano de San Fernando confirma el origen de gran parte de los miembros que integraron la columna minera que partió el 18 de julio del 36, la misma noche del golpe de estado, desde la comarca onubense hasta Sevilla en defensa de la Segunda República. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, acompañado por su homólogo en Nerva, José Antonio Ayala, ha sido la persona encargada de confirmar públicamente el hallazgo ante los miembros del Consejo de la Memoria Democrática del Ayuntamiento de Sevilla, reunidos en sesión extraordinaria en el cementerio javillano junto a la mayor fosa común abierta en la Europa Occidental desde Sevrénica, Bosnia y Herzegovina. Debemos confirmar en este momento, y es el objeto principal de este Consejo Extraordinario, que buena parte de la columna minera de Riotinto y Nerva, y que fueron fusilados en el año 36, creo que fueron 80 y tantas personas, bueno, pues algunos de los restos hallados en Pico Reja, después del análisis pertinente que se explicará, pues estamos en condiciones de afirmar que corresponden precisamente a esa columna de mineros. Yo les adelanto, aunque Juan Manuel lo hará con muchísimo más detalle, que lo puedo hacer yo, indudablemente, que la rotundidad con la que yo estoy afirmando que dichos cadáveres corresponden a los mineros, no es porque hayamos hecho, ni muchísimo menos, un análisis del ADN, puesto que hay dificultades o prácticamente es imposible localizar a los familiares de aquellos mineros. La prueba más evidente es que las condiciones de trabajo, os podéis imaginar, de los mineros de entonces, eran bastante precarias desde el punto de vista de la seguridad de trabajar en una mina, si bien es cierto que también podemos encontrar en la actualidad algunos ejemplos de esas condiciones que todavía no son idóneas, pero bien es cierto que las condiciones de esos mineros en aquellos años, pues estaban bastante de lo que hoy entendemos por la seguridad en un trabajo, en una explotación de esas características. Y en dichos cadáveres, restos mejor dicho, pues hay metales pesados que se han analizado y que por tanto nos llevan a la conclusión de afirmar que corresponden a mineros, pues por tener esos metales pesados después de los análisis correspondientes que se han hecho. Creo que estamos ante uno de los, no sé, de los hallazgos más importantes, ¿no? Después de, desde que arrancó Pico Reja, saben ustedes que era un tema que se sospechaba a la vista de los análisis históricos que hay en torno a estos asuntos, pero ese es el motivo principal de este Consejo Extraordinario. Ustedes saben que se suele actuar con toda la transparencia, de compartir toda la información de todos los hallazgos y por eso hemos creído conveniente de convocar este Consejo Extraordinario. Por su parte, allá la ha subrayado la valentía de los mineros que marcharon hasta Sevilla en defensa de la libertad y fueron traicionados en la pañoleta. Verá, yo que suelo asistir todos los 19 de julio a la pañoleta en camas, al acto de homenaje a esta columna minera, una de las primeras intervenciones que hice, y me dirigía personalmente a alguien que está hoy también por aquí, a Esteban Garrido, diciéndole que merecía la pena todo el esfuerzo de seguir el camino de homenaje de cada 19, el camino de seguir insistiendo en que esto es una página negra de nuestra historia y que hay que completarla y pasarla con dignidad, pues hoy con esta noticia está claro que merecía la pena. que merecía la pena porque la historia nos dice que esta gente que masacraron los fascistas, pues, se encuentran aquí. Y esto es la verdad. La verdad es la ciencia y la verdad es lo que nos está diciendo Juan Maguijo, porque es el arqueólogo que está determinando lo que nos acaba de decir. No se puede reescribir, no se puede reescribir de otra manera. Lo demás son inventos. Todo lo que se diga es inventos. Están ahí y están evidentemente masacrados por venir a defender la legalidad republicana. ¿Qué hubiera sido de nuestra historia si aquello se hubiera culminado con éxito? Al igual no estábamos hablando de Pico Reja, ni estábamos hablando de otras muchas cosas. Por lo tanto, alcalde, yo te agradezco que este ayuntamiento haya puesto todos los recursos posibles para poder dar este paso y de encontrar a esta gente y de darle la dignidad que nunca perdieron. Porque hay gente que habla de dignidad y yo siempre digo que están aquí precisamente porque nunca la perdieron. Porque muchos que la perdieron no llegaron a la fosa. Pero los que están en la fosa lo están por mantener esa dignidad y esa legalidad republicana ante todo, con su propia vida. Por lo tanto, yo que intento hacerlo con la precariedad de medios que tengo en mi ayuntamiento, seguimos adelante desde la legislatura pasada. Ya tenemos más de 130 cuerpos, he sumado también en Nerva. Con el equipo que acaba también de nombrar antes, Andrés Fernández, que no está hoy aquí, pero que quiero mandarles mi más profundo agradecimiento por la labor que está haciendo, que también está en Río Tinto y que también se ha determinado, a falta de la prueba genética, pero indubitadamente que se han encontrado los restos del cabo Godoy, que fue el cabo de la Guardia Civil de aquella zona que se mantuvo fiel a la República y que por eso lo fusilaron y, bueno, pues se ha encontrado. Y tengo que agradecer al secretario de Estado de Memoria, a la directora general de la Guardia Civil, que se personaron una vez que se produjo el hallazgo, se personaron allí personalmente con familiares del cabo en un acto de homenaje y, bueno, pues allí estaba con sus insignias, con el tricornio entre las piernas y esa es la verdad. Es decir, estaba allí. Es decir, ahí no puede reescribir nadie nada. Por lo tanto, animaros, que sigue mereciendo la pena, que esta página la tenemos que pasar y que esto, yo siempre reivindico que de verdad, de verdad, debería ser política de Estado para que no pasen más años, pues muchas veces con los niveles de precariedad o de falta de compromiso que hay por parte de gente porque esto no lo ve o porque no cree o porque cree que hay otras cosas más importantes en política, pero tiene que ser política de Estado. Para mí lo es a primer nivel. Yo soy un alcalde que no he delegado la memoria histórica en ningún concejal. O sea, la llevo yo porque creo que es de máximo, máximo interés para completar dignamente una página de nuestra historia que no debería haber ocurrido y que ocurrió. Por lo tanto, Antonio, gracias y ánimo. El director del equipo encargado de los trabajos de exhumación, Juan Manuel Guijo, de Sociedad de Ciencias Aranzadi, ha sido la persona encargada de ofrecer todos los detalles de los trabajos que vienen a confirmar el origen del grupo de mineros exhumados en la fosa común. Contamos con cuando afrontamos la investigación de un grupo completo de víctimas, se trata de ver si los perfiles de la cantidad de personas, en el sexo de esas personas, los perfiles vitales, datos sobre si había tenido una lesión, etc., van correspondiendo a los grupos que se van exhumando. En este caso, en el extremo occidental de la fosa, aparecieron el mes de marzo del año pasado un grupo enorme de 25, 25, 30 personas. Antes habíamos sacado otros muy numerosos y ahora está saliendo otros bastante numerosos y claro, las hipótesis sobre qué grupo de personas podían ser solamente nos estaban señalando en una dirección. Lógicamente no podíamos hablar de identificaciones así alegremente. considerando que un grupo de personas que comen, beben, respiran en un entorno determinado, pueden recibir una transferencia del sustrato geológico, en este caso, temas de metales pesados, aluminio, cobre, manganeso y arsénico. Se propuso a la dirección del Departamento de Antropología de Aranzada una analítica para intentar detectar en una serie de muestras de personas la presencia de esos metales pesados. Se aceptó sin problema. La investigación la asumió el profesor Fernando Sedulla en un laboratorio de la Universidad de Santiago de Compostela y hubo resultados contundentes. Esos metales solamente pueden corresponder a personas que han estado en estrecho contacto con ese medio geológico, es decir, con personas que tenían posiblemente beneficio de dinero. Luego, hace unas cuantas semanas, se han ampliado las evidencias al aparecer en dos cajas de madera, de momento son dos solamente, trozos de personas afectadas por el fuego, con metrallas incluidas en los huesos y con un trozo de granada de mortero. Para la identificación del trozo de granada no fue imprescindible para nosotros la ayuda del forense Francisco Echeverría, el nocturno a la tarot fue bastante claro en ese tema. Entonces, la cuestión es, ¿pueden otros hechos históricos, otras coincidencias demostrar que se trata de otras personas distintas de la columna minera? Pues las evidencias son contundentes. Nosotros pensamos que son absolutamente contundentes y que tenemos ahí a miembros de la columna minera enterrados de la zona occidental de la fosa. Unas cuantas decenas. No podemos decir si son los 83, pero una gran parte de ellos posiblemente. Y también los trozos de lo que quedó en la emboscada en camas. La emboscada en camas supuso que hubiese cuerpos inidentificables que enterrarían en varios sitios. Uno de ellos, que hubo personas que se registraron porque se las podía identificar, personas que habían muerto susceptibles de identificación. Y puesto que todavía en ese momento estaban vigentes los protocolos de registro de la República, pudieron ser inscritas en el registro civil. Que son seguramente las que están enterradas en camas y que nuestro compañero Andrés Fernández en parte encontró. Y luego las restas de personas que fueron fúsiladas en diversas zonas de Sevilla. En La Macarena, en Ciudad Jardín, etc. Y que las características del enterramiento lo dejan totalmente claro. La parte de balística, el impacto de proyectil, malos tratos también, daños por malos tratos. Pensamos que los fundamentos son clarísimos para hablar de que portamos con la columna minera. Uno a uno, los representantes de las asociaciones memorialistas que forman parte del Consejo de la Memoria Democrática del Ayuntamiento de Sevilla, fueron tomando la palabra para agradecer la implicación de la Administración Local sevillana en el esclarecimiento de los hechos, así como el trabajo realizado por el equipo de profesionales encargado del proceso de sumación. Para mí es una gran satisfacción lo que este anuncio que se acaba de producir. Es la constatación de que es necesario la búsqueda y la reparación de todos los nombres de estas personas que dieron su vida por toda la legalidad republicana. Porque en definitiva lo único que hicieron fue defender una bandera y defender un Estado y defender las libertades que en aquellos momentos se consiguieron para todos los trabajadores. Me he acordado fundamentalmente de mi familia, de todo el trauma que pasó y de aquellos años de penuria, se fueron de Nerva, se establecieron aquí en Sevilla y otra parte de la familia se establecieron en otro sitio. Y me acuerdo también de la columna minera. La columna minera poquito a poco va saliendo a la luz porque efectivamente se habían publicado retazos en historias generales de la columna pero estudios específicos tampoco hay muchos. Hay una novela, vamos, una especie de novela de Rafael Adamus que sacó hace unos años, La memoria varada y poquito a poco pues esto pues se va, yo creo que merece un estudio más detallado de bucear en los archivos y de que vayan saliendo a la luz más datos de estos hombres que dio en su vida. En definitiva, bueno, simplemente pues las gracias al equipo técnico que tan maravillosamente están desarrollando este trabajo y animar también, no hace falta, yo creo que se va a seguir en esa senda al Ayuntamiento de Sevilla en que se emprenda a continuación la fosa de monumentos que, que bueno, que son, las estimaciones son de 2.600 cuerpos ahí también y que hay muchísimas familias que llevan ya ochenta y tantos años esperando ese momento, creo que merece la pena y creo que hay que emprenderlo ya mismo. De esto siempre se dice que se sabe poco, se sabe poco porque es complicadísimo. Hay quien habla que en la pañoleta en el choque se hablan de 24 o 26 restos. Los fusilados fueron 68 en los distintos sitios que ya habéis nombrado. En cama la república enterró nueve. De los nueve, cinco tenían sus carnetas y fueron identificados y cuatro no tenían nada. Esos cuatro a lo largo de la historia y los estudios de historiadores pues ya se saben quién son en que no sepamos los restos a quién corresponde. Ya están los nombres. Entonces el día 14 día de de la memoria según la ley de Andalucía que tenemos que seguir defendiendo y reivindicando el día de la memoria se va a proceder al entierro de nueve cuerpos más que eso no sabemos de dónde son pero sí está claro que según los técnicos Andrés Fernández y demás es de muerte violencia. Se van a enterrar esos nueve cuerpos y se va a colocar la placa ya con los nombres de los cuatro que faltaban eso se va a hacer el día 14 a las 11 de la mañana en el cementerio de Cama y dos cuestiones también desde mi punto de vista como aclaratoria está claro que la columna minera no eran todos de Nerva y de Río Tinto está claro que por los datos que ha dado el compañero Guijo que lo tapa ahí en la columna hablamos de la gente de Río Tinto y la gente de Nerva no podemos hablar de San Juan del Puerto ni podemos hablar de los de Valverde del Camino porque eso en líneas generales no eran mineros no están no están en esas condiciones está claro entre comillas que tenía todos los puntos de que estuvieran aquí una vez de que se aclaró que la fosa esta siguió funcionando después de agosto del 36 si han salido restos de 38 tenía muchos datos para que los mineros estuvieran aquí y termino y lo recuerdo esto está aquí porque el ayuntamiento de Sevilla tiró para adelante solo después se apuntaron los demás algunos tarde eso que lo hemos vivido en los consejos de la memoria del ayuntamiento de Sevilla con algunos compañeros que ya no están quiero que quede claro quiero primero felicitar al equipo de Aranzadi por este hallazgo y por todo el trabajo que está haciendo y quiero recordar también a nuestro compañero Raúl Sánchez Caro que hubiera estado muy interesado en este descubrimiento porque él siempre hablaba de la columna minera quiero también reiterar como hemos hablado en otros consejos y en otras reuniones la necesidad de que una vez que se culmine el trabajo o los trabajos en Pico Reja sin pausa pues se acometa como ha dicho Miguel el trabajo en la fosa en monumento aparte la actuación del ayuntamiento que apoyamos por supuesto creo que hay que reconocer el trabajo del movimiento memorialista para que hayamos llegado hasta aquí presentar una propuesta extraordinaria entonces desde UGT queremos elevar una propuesta para que el día 14 de junio fecha de la que la ley otorga como día de Andalucía por el artículo 17 de memoria histórica y democrática pedir un consejo perdón un consejo un pleno extraordinario para reconocer a las víctimas del franquismo para que el consejo solicite al ayuntamiento de Sevilla de hacer un pleno extraordinario de reconocimiento de Blas Infante y de todas las víctimas del franquismo y de esa manera conmemorar el día de 14 de junio yo lo que solicito si vale os vale esa propuesta para poderla hacer en el ayuntamiento la sesión extraordinaria del consejo concluyó con el agradecimiento generalizado de la teniente de alcalde del ayuntamiento de Sevilla Adela Castaño a todas las instituciones y personas involucradas en este tipo de trabajos en especial al anterior alcalde de Sevilla Juan Espadas que fue quien inició los trabajos en fosa común de Pico Reja el trabajo enorme que habéis hecho lo bien incluso desde la crítica que es como se tiene que hacer porque si no hay crítica constructiva no se construye desde ese trabajo común que hemos hecho yo he aprendido tantísimo de vosotros y vosotras que soy otra persona cuando entré y sobre todo cuando me hice cargo de memoria histórica quiero agradeceroslo profundamente desde insisto ese constante achuchar que es como tienen que hacer porque vosotros y vosotras lo ha dicho muy bien el compañero habéis mantenido esto hasta aquí habéis estado trabajando lo decía muy bien el alcalde de Nerva sin perder nunca la esperanza de que este día llegara y otros que tienen que venir porque no se nos olvide que seguramente estarán ahí desgraciadamente otros asesinados del propio ayuntamiento y el propio presidente perdón el padre de la patria andaluza dicho esto es agradeceros todo eso y también hoy es un día de agradecimiento a mi me gusta mucho agradecer creo que estamos poco acostumbrados en la vida a agradecer y yo le quiero agradecer y reconocer al anterior alcalde con la continuidad del actual alcalde a Juan Espada que como muy bien ha dicho nuestro compañero y queridísimo amigo Garrido nos tiramos solo este ayuntamiento para adelante luego vinieron los demás pero tuvimos que empezar solos tuvimos que empezar con mucho esfuerzo y es bueno reconocer y agradecer pero os quiero agradecer esa enseñanza que habéis hecho que me habéis trasladado con vuestras experiencias vitales de vuestra familia y de vosotros mismos y de vosotras mismas muchísimas gracias Pico Reja en el cementerio de San Fernando de Sevilla es la mayor fosa común abierta en Europa Occidental desde Seberenica Bosnia y Herzegovina con dos tercios de la superficie excavada ya han sido exhumados un total de 4.453 individuos de los que 869 corresponderían al perfil de víctimas de la represión franquista los investigadores de la cuenca minera de Retinto Alfredo Moreno y Gilberto Hernández ponen nombre y apellidos a cada una de las víctimas de la columna minera del 36 en su libro Memoria Vindicada que aporta numerosos datos a la memoria histórica de la comarca a la luz de las fuentes documentales de los 67 integrantes de aquella columna de mineros ejecutados el 31 de agosto la mayoría eran de Nerva